Lo que creemos es que, como lo hemos venido planteando desde hace tiempo, es un exceso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico todavía de este ministro, dado que no se ha votado el proyecto. Un exceso que, aparte, ha violentado todos los procedimientos, porque fíjense qué casualidad, o sea, guardián de las leyes, de los procedimientos, de la Constitución, y saca un proyecto sin ni siquiera haber concluido la parte de alegatos. Entonces, ni siquiera he escuchado a las partes y ya estaba promoviendo y circulando un proyecto prejuzgando, sin haber concluido esta etapa de instrucción que se llama, que es escuchar a las partes, los alegatos, y después circulas un proyecto. Entonces, se ha caído en los excesos. Ahora, vamos más allá. No hay un antecedente de esta naturaleza. Cómo la Suprema Corte, que es la guardiana de la Constitución, va a plantear ahora que una reforma constitucional es inconstitucional. Entonces, es decir, nosotros estamos encima de lo que decida el Poder Constituyente, que es el Congreso de la Unión, los senadores, por dos terceras partes. Por eso es tan estricta la ley para reformar la Constitución, porque requiere de un gran consenso. Requiere dos terceras partes del Senado y de diputados, más mayoría del Congreso. Importando poco que haya ese respaldo popular por esta reforma tan importante y de gran calado, ellos determinan que sí y que no les gusta de la reforma. Y dicen, vamos adelante con la elección de ministros, con el Tribunal de Disciplina, pero no se va a hacer la elección de jueces y de magistrados. Perdón, pero a ellos no les toca definir qué se va a elegir y qué no. Le toca, en todo caso, solamente el Poder Constituyente. La ley es clara, pero no solamente eso. Siempre se ha hecho de esa manera. Entonces, ahora que ellos se sienten afectados, ahora sí pueden pensar que en el terreno de lo inédito pueden detener esta reforma. Lo cierto es que el pueblo de México debe ser respetado, la voluntad popular debe ser respetada, y por eso tenemos que seguir avanzando para que haya verdaderamente democracia también en el poder.